Tira Ese está bueno Yo voy a regresar Tira 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 Y Tira Ya ¡Suscríbete al canal! ¿Nos mandaste por otro lado? Ya llegábamos al centro de Chicago, más para allá. ¿Quieren salir los grandes? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo sacar su hermano a ver qué dijo? Sí. Saúl. Ya ni sé cuánto llevo. Oh, sí. ¿Puedo ir? Apenas la avienta ya trae otra, ¿verdad? Parece que la avienta para atrás, la misma. Ya chequea cuántos tengo. O sea, la de malas que... Tachiquito. 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 Va a seguir pescando. Y que venga cheque, que diga, vámonos. ¿Estaba muerto ese? Hijo de eso. No iba para abajo. Tachiquito. No iba a ser. Tachiquito. No. Tachiquito. 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 Gracias. 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 Mira. Mira. A ver cuál es más grande. Ah. El de abajo. Mira. Dos. Eso está bueno. Eso está bueno. Yo voy a regresar. Ese de abajo está bueno. Yo voy a regresar de aquí. Ya está muerto. si ese está bueno y así ya completamos mejor regreso vamos a ver cuánto llevo ya yo tengo los 15 15 son 15 son 15 los más no? pero si sale de 5 libras lo cambio por uno también por ti hey